A todos los periodistas presentes, soy Anabella Gotegaray, relacionista pública de la empresa Iron Mountain y en nombre de todos los integrantes de ella les agradecemos la concurrencia, su concurrencia a nuestra conferencia de prensa que estará a cargo de mi compañera Floriana Cuartucci. Al finalizar su discurso podrán hacer sus preguntas o las preguntas necesarias para evacuar sus dudas. Muchas gracias. Buen día a todos, ya Anabel les ha agradecido su presencia, yo lo vuelvo a recalcar, es muy importante que participemos conjuntamente de este tipo de eventos. Hoy los convocamos con el objetivo de comentarles cuál es la nueva actividad que va a realizar Iron Mountain a favor de los bomberos voluntarios, quienes día a día con su trabajo nos ayudan a salir adelante ante las emergencias. La idea que se presentó fue realizar una maratón el día 17 de agosto de 8 kilómetros, donde lo que abonen con su entrada se donará a los cuarteles de bomberos de la ciudad de Rosario para poder mantenerlos en buen estado y comprar materiales para que sigan desarrollando la actividad para toda la ciudad. Esta maratón se realizará, como ya dije anteriormente, el día 17 de agosto, desde el monumento, serán 8 kilómetros y está toda la ciudad de Rosario invitada y alrededores para que participen. Mediante esta convocatoria queremos demostrar la unión que tiene Rosario y cómo queremos agradecerles de alguna forma a los bomberos por el trabajo que realizan. Para finalizar, les queremos volver a agradecer por la presencia y los esperamos el domingo 17 de agosto para colaborar con esta buena causa. Hola, mi nombre es Facundo Godín, yo soy periodista del diario La Capital de Rosario. Mi pregunta es, ya que ustedes están haciendo aquí en Rosario una maratón para los bomberos voluntarios, si no sería más beneficioso o de más ayuda hacer una carrera o algún evento, pero en beneficio a los bomberos voluntarios de Barraca, que en el pasado julio fallecieron 5 bomberos de la misma sucursal por un incendio de su empresa. La decisión de realizar este evento en Rosario fue que es la primera instancia de este evento y que si tiene buena convocatoria y tiene buenos resultados, se va a extender o se va a intentar expander para todo el país, para poder beneficiar a todo el país. Bienvenidos a esta conferencia de prensa que se está llevando a cabo. Principalmente hoy nos queremos hablar sobre un nuevo proyecto que el grupo del partido del PRO va a comenzar a instruir en este año electivo del 2015. Nuestro principal objetivo va a ser crear un espacio en una ciudad de Santa Fe en la que se va a establecer un instituto, un establecimiento, que va a contar con diferentes actividades recreativas para los niños que pertenezcan a esta ciudad. En él va a haber actividades tal como un deporte, ya sea fútbol, basquete, también se van a dictar clases de ajedrez y para las niñas va a haber clases de danzas. El principal objetivo de este nuevo establecimiento será entonces promover a continuar con la educación de los niños fuera del ámbito lectivo, de todo lo que sea la escolaridad de ellos, para poder retirarlos de la calle o que no estén fuera del horario de la escolaridad haciendo otras cosas. Vamos, van a tener un espacio donde van a poder compartir con otros compañeros, van a poder desarrollar diferentes valores como la solidaridad, el compañerismo, la honestidad. También se van a divertir, van a compartir un espacio recreativo. Todo esto hace referencia a representar, nosotros como grupo político, representantes del PRO, los valores con los cuales se guía este partido, instaurando la comunicación, el desempeño, la solidaridad, la generosidad y todo lo mencionado anteriormente por mi compañera. Y, bueno, tratar de aportar a la sociedad hoy en día, desde nuestro punto de vista, desde nuestro pequeño granito de arena, una manera para poder enseñar a los niños y poder sacarlos de ámbitos que no les corresponden y no son apropiados para ellos y hacer un ambiente especial y divertido, donde puedan crecer sin ningún tipo de daños ni malestar. Así que, bueno, estamos abiertos a cualquier tipo de preguntas, no hay ningún problema, de que puedan consultar más acerca del proyecto o cualquier otro tipo de mensaje. Mi nombre es Santiago, siempre viste del Diario La Nación. Yo quería saber qué fondos van a utilizar para poder sustentar este proyecto, ya que me parece que más allá de la infraestructura tienen que contratar profesionales o personas que se dediquen al deporte o a la cultura, como por ejemplo en el caso de las feces de ajedrez o de la danza, para poder instruir a los chicos y que obviamente puedan tener un desempeño un poco más profesional, por así decirlo. El Partido del Pro tiene un presupuesto asignado para cuestiones sociales y educativos que se aportan a la comunidad, porque es lo que nos interesa, porque como partido político y como ciudadanos es importante fomentar una buena gestión ciudadana desde nuestro lugar, entonces, bueno, desde ese presupuesto se va a hacer lo posible y se buscará diferentes maneras para poder continuar con este proyecto de una manera de poder levantar. ¿Y qué modo ustedes piensan que sea correcto para poder convocar a los chicos y que asistan a ese centro deportivo o cultural? Y que no lo van por voluntad propia, porque sabemos que los chicos probablemente no están interesados el 100% a ir a esos lugares, y los padres tampoco colaboran en ese tipo de actividades que son más allá de lo escolar, que forman parte de la formación de los valores también de los chicos, más allá de lo deportivo. El tema es que también se buscaran actividades que sean de interés también para los niños. No estamos hablando de una actividad rara o de algo que sea de estudio, como bien sea del colegio. Digamos, va a ser una actividad, aparte de la escolaridad, que van a poder hacer cosas recreativas. ¿Qué chico no quiere ir a jugar al fútbol? ¿Qué nena no quiere bailar? Y de una manera gratuita, donde puedan ir libremente, sin ningún tipo de condición, y puedan desenvolverse junto a sus amigos, como en vez de ir al parque, buscar este espacio para poder entretenerse y divertirse y comentar los vínculos entre ellos. Y reemplazarlo por estar en su casa, que ni siquiera sabemos si tienen una televisión o si tienen alguna otra actividad para hacer. Pero bueno, yo preguntaba, ¿qué medios se iban a usar? ¿Si iban a hacer un reparto de la escución en línea, o radio, o iban a ir por los barrios comentando la propuesta? Sí, la ciudad elegida. Es una ciudad pequeña, entonces el establecimiento se va a hacer conocido, se va a difundir rápidamente. Sí, estarán entre las personas, o sea, las mismas que trabajan ahí, como las mismas del barrio, que puedan difundir esta actividad para que los niños, si ya asiste uno, que sea un boca a boca de una cuestión entretenida, que puedan asistir todos los interesados. Mi nombre es Facundo, yo soy periodista de La Capital. Mi pregunta va dirigida a si ustedes creen que es su candidato a gobernador. Sabemos que tiene una trayectoria muy grande en lo que es el teatro y su carrera profesional, pero si ustedes creen que está capacitado, en base a los hechos acontecidos, a ser gobernador de la provincia de Santa Fe. Bueno, Miguel Delcel, como cualquier ciudadano, tiene el derecho por la Constitución que puede ser electo a gobernador o a cualquier tipo de cargo político. Obviamente que su trayectoria dentro de la política fue capacitado y asistió y tuvo una capacitación, digamos, paralela a lo que está realizando como campaña política. Cualquier ciudadano que hoy pretenda posicionarse en una postura política para representar a su país lo puede hacer tranquilamente y nosotros representando al PRO y a Miguel Delcel en este caso, consideramos que cualquiera está capacitado y más él en lo que ha demostrado durante todo este proceso de ayuda y conocimiento de las personas justamente por el trabajo que ha realizado muchos años previamente en su categoría humorista, de conocer a la gente, consideramos que sí, que él, como cualquier otra persona, está capacitado para poder desempeñar un rol político, mientras la gente lo avale. Sabemos que cualquier ciudadano puede, digamos, tener un cargo político, pero la decisión, si llega a ser electo, la decisión de él no va a ser hacer reír a la gente si se equivoca, puede tener complicaciones de toda una provincia. Sí, bueno, también hay que tener en cuenta que, como vos dijiste, la gente es el que lo elige, el que lo va a elegir a él como candidato. Entonces, si la gente lo elige y él llegase a poder estar en este lugar, también es porque la gente confía en él, porque la gente está cediéndole su voto, porque confía en los resultados que pueda lograr para la provincia. ¿Cómo creen que están posicionados hoy en día con respecto a su candidato a la ciudadano? Podemos ver que, bueno, los resultados están siendo los que estamos buscando, bueno, esperaremos a ver qué ocurrirá en la elección. Así estamos seguros que será muy exitosa. Y está muy posicionado dentro de la provincia. Quería preguntarles respecto a lo que dijo Facundo, de si consideran que está capacitado o no. ¿No les parece que los acontecimientos que pasaron desde el CED, por ejemplo, en el spot publicitario, que tuvo una serie de modismos que no son, creo, correctos para un futuro gobernador, no son la clara señal de que no está correctamente capacitado o asesorado para ser gobernador de una provincia? Como dijo mi compañera, Miguel del CED proviene de un sector popular. No tiene por qué significar que lo que él haya dicho haya sido un insulto. Muchas veces la gente de un sector popular se comunica de cierta manera diferente. La capacitación me parece que no va por el lado de cómo uno tal vez se exprese, sino que por los logros también. Sí, pero más allá de los logros, es una persona que es candidato a gobernador y no tiene una imagen correcta o firme y que da el ejemplo de cómo hablar o cómo tratar a las personas, me parece que no es una correcta forma de comunicarse. Más que nada un gobernador es como que la señora presidenta diga lo mismo, se está desprestada de la misma manera. Coincidimos en este aspecto y por eso reconocemos que, disculpame que la haya interrumpido, reconocemos que ha estado de manera errónea, se fue coagulario porque se ha podido interpretar de mala manera para las personas o se podrían haber sentido agredidas y es por eso que de ahora en más el candidato va a tratar de suprimir ese vocabulario y dejarlos para cuestiones sociales, privadas y personales y tratar de expresarse ya en cuanto a todo lo que se usa. De todo uno aprende, eso es lo que expresó el candidato, de todo uno aprende. Entonces, si estas cuestiones, que en realidad son mínimas, ya que no expresan una agresión completa hacia alguien, sino que ha sido un pequeño comentario, dos pequeños comentarios, entonces, de ahora en más se ha establecido que este vocabulario se va a hacer más cuidado. Sí, teniendo en cuenta también que su profesión, como ustedes también nombraron, va por el lado, o fue toda su vida, por el lado de lo humorístico. Entonces, el cambio radical que hizo pasar de lo humorístico a la política también supone un cambio en cómo expresarse. Y bueno, a Miguel Delce le está trabajando en eso. Bueno, no creo que haya sido un pequeño comentario porque recibió una denuncia por parte de nadie. Bueno, eso ya se habló, ya se trabajó, ahora estamos mirando en el futuro. Pero por eso tan pequeña el comentario no fue, porque una persona, o las personas de esa identidad, se sintieron... Es por eso que reiteramos las disculpas y que no ha sido con ninguna intención de agredir a ninguna persona. Y lo que queremos responder a tu pregunta previamente era que haber tenido un pequeño comentario, dos pequeños comentarios, o un gran comentario fuera de lugar no determina la capacitación de una persona si es inteligente, si no es inteligente o si tiene la habilidad de poder desempeñarse en un rol político. Sí, me parece, pero más allá de lo inteligente o lo que pueda ser el candidato... Por favor, podríamos continuar con otras preguntas, me parece que ya quedaba aclarada encima que te quiere preguntar. El señor gobernador de televisión ha salido en diferentes entrevistas sin saber responder a las preguntas que le han hecho, por ejemplo, en Canal 5. Él dijo que fue un pueblo, que no recuerdo el nombre, al cual propuso que iban a hacer un colegio y da la casualidad que el entrevistador del programa era de ese pueblo. Y dice, ¿pero cómo le pidieron eso si ya hay un colegio o un jardín? No me acuerdo bien que era y el señor del CEL se quedó perplejo sin saber qué contestar. ¿Cuál es tu pregunta? No entendí. De que más allá de si es inteligente o no, me parece que es importante que esté capacitado para poder responder esas preguntas y que no hable de cosas que no son del todo correctas o ciertas. Repito, ¿cuál es la pregunta? Si a ustedes les parece que están correctamente informados o capacitados para ese tipo de entrevistas. Sí, o sea, no entiendo cuál fue el error. Él comentó algo acerca... Él dijo que había ido a un pueblo, que hicieron una propuesta para poner un jardín que en teoría no había y el entrevistador de ese programa dice que ya había uno y con el que iban a hacer eso. Sí, puede haber cometido algún error que no ha querido, pero no lo tomó la. Gracias.